Un conductor de un trailer de 18 ruedas perdió el control en la Interestatal 40 con un mole de hierro y se salió de la carretera causando que ese se impactara con muchos árboles, lo cual generó que la cabina donde viajaba el conductor y un acompañante quedara reducido a hierro retorcido. Al momento del accidente, ambas personas quedaron atrapadas y los cuerpos de emergencia del Condado Pope tuvieron que trabajar arduamente para liberarlos y darles atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, en ambas ambulancias aéreas aterrizaron en el sector y trasladaron a los lesionados hacia un hospital en la capital. Debido al accidente que no involucró a más vehículos, el tráfico permaneció cerrado mientras se encendían los helicópteros y luego estuvo habilitado lentamente, causando un embolletamiento que se extendió por varias millas.